Hola chicos, mirad, hoy vamos a aprender el concepto de aproximación a la decena ya sabéis todos que hemos aprendido las decenas que son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 bueno, yo he cogido y he buscado el número 24 el número 24, si nos damos cuenta, tiene el 4 que es la unidad y el 2 que es la decena pero yo lo tengo que aproximar a su decena al 20 o al 30 en esta regla he puesto el 30 y el 20 y el número 24 le he hecho un circulito yo me quedo, tengo que averiguar que número es más cerca al otro que tenga cero unidades mmm, bueno, 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 bueno que complicado para nada chicos si nos fijamos en el número 24 hemos hecho una línea esta línea es más cortita entonces se aproximará más al 20 porque si nos fijamos que esta línea es mucho más larga entonces el número 24, si nos damos cuenta, en las líneas se aproxima más al 20 a 20 fijaros pero hay otra forma que es también muy chula y a mí me encanta que es ir contando tenemos el número 24 ¿cuántos números hay del 24 al 20 o del 24 al 30? estamos aquí en el 24 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿a cuál se aproxima? al 20 entonces nos damos cuenta que el número 24 se aproxima más al 20 dos decenas un besito un besito corazón ¡Gracias!